Voy a continuar porque voy a leerlo en la siguiente noticia. Dice, la conquista de América fue pactada. Los indígenas que viajaron a España para reclamar privilegios. Dice, esa es la principal conclusión, y dice el doctor en Historia de América, de la Universidad de Sevilla, que arroja su obra, El descubrimiento de Europa, un libro de fondo que se nutre de más de tres décadas de investigación y en el que presenta un enfoque novedoso con resultados sorprendentes. El tema del estudio no es la destrucción o los abusos cometidos por los conquistadores españoles, sino los beneficios que supuso a su llegada al nuevo mundo, a estos. Estamos hablando, amigos, que por ejemplo, la nobleza inca se incorporó dentro de las estructuras de Estado del Imperio Español. O la nobleza azteca. Un ejemplo muy claro es que los Montezuma recibieron una pensión de la corona hasta el año 1936 aproximadamente. Irán, sí, 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 exactamente. Y esa pensión se la puso directamente la corona española. Y de hecho, pues la nobleza de aquellas tierras se incorporó como parte del Imperio, cosa que han ocultado directamente diferentes historiadores. De hecho, el único Palacio Real de Europa donde está Montezuma y Atahualpa es el Palacio Real de Madrid. Y en homenaje precisamente a esos emperadores. Tenemos al otro lado de Sky a Doña Sofía Montezuma. Buenas noches, Doña Sofía. ¿Cómo está usted? ¿Hola? Parece que no nos está atendiendo. Ahora recuperamos la conexión. Doña Elizabeth, estamos hablando de que nos han contado la historia, de que llegan unos conquistadores con barbas muy malos, muy malos, muy malos. Los indios viven en el paraíso, que luego veremos lo que hacían los indios, viven en el paraíso y destrozan a los pueblos originarios. Bueno, lógicamente esos no son los pueblos originarios de América, porque antes que ellos había otros pueblos originarios. Es una estupidez que han sacado ahora, pues estos de la nueva ideología Wok, que salen. Entonces, cuando luego vemos la realidad y vemos, por ejemplo, que descendientes de Montezuma son grandes de España, que, por ejemplo, la hija de Montezuma, Isabel, se casó con españoles y formaba parte de, digamos, de la alta sociedad. O, por ejemplo, Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Pizarro, fue la primera noble mestiza que ha habido en Europa. Cuando vemos todo eso y vemos que verdaderamente hubo una inclusión, no una expulsión, ¿cómo se nos queda a los ojos cuando nos han vendido todo lo contrario? Bueno, desde luego toda la situación de la leyenda negra es algo tremendo, tremendamente negativo y sorprendente que se ha ido aceptando a lo largo de todos estos años. Visto desde el punto de vista de Estados Unidos y la historia que más domino, que es el principio de nuestra estancia en ese país tan maravilloso, es que gracias a las reglas impuestas por doña Isabel la Católica, ha permitido que esa población, que luego con Nueva España, luego con Fray Junipero Serra subiendo por California, Texas, toda esa historia muy, muy interesante justo antes y posterior a la Revolución Americana, ha sido posible. La mezcla del indio americano también tiene su pequeña leyenda negra, que si eran malvados, lógicamente que eran malvados cuando tú defiendes tu terreno, pero también tenían sus propias peleas entre tribus y agradecieron la llegada de los españoles, se juntaron con uno, se juntaron con otro, hicieron su juego de quién da más dinero, joyas, promesas, que después no se cumplen o si se cumplían por parte de España. Así que el trabajo de Isabel la Católica es realmente muy, muy positivo con respecto a Estados Unidos. Porque amigos, en España aparecen todos esos conquistadores indígenas para pedir escudos de armas, títulos nobiliarios, rentas perpetuas y se las conceden, clama el historiador. De esto se sabía algo, pero no la magnitud. El ensayo habla directamente de una reñida competencia, por ejemplo, entre chacaltecas, zempoalenses, chancas, guaraníes y el resto de pueblos indígenas por obtener mayores prerrogativas. Hubo un sistema pactista desde el primer momento que la monarquía hispánica pisa el continente americano. Durante el reinado del emperador Carlos V se buscó gobernar las indias a través de sus señores tradicionales, los caciques y curacas, cuyas familias, en algunos casos, pertenecían tres siglos en el poder o llevaban tres siglos en el poder. Ya lo dijo el cronista Alonso de Zorita, tras la caída de Tenochiclán, solo perdió su reino Montezuma. Todos los demás directamente se incorporaron. Y ahora sí tenemos ya a Sofía Montezuma. Buenas noches, doña Sofía, ¿cómo está usted? De nuevo no hay problema. A ver si los compañeros... Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora, hay que subir los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Hola. Sofía, tú que vienes directamente descendiente del emperador Montezuma II, del hijo Pedro, de su hijo Pedro, representas, digamos, lo que la leyenda negra antiespañola siempre ha ocultado, porque más o menos dicen que se llega allí y se acaba con todos los indígenas, sin ningún tipo de respeto, cuando vemos perfectamente, por ejemplo, casi toda la aristocracia indígena de Hispanoamérica se incorpora a, digamos, a esas nuevas estructuras y un ejemplo muy claro sois vosotros. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Es así, yo siempre digo que si en lugar de los españoles hubieran llegado los ingleses primero, yo no estaría aquí. Es clarísimo. Por ejemplo, en México, pues se ha ocultado mucho, porque hay dos variantes de Montezuma, unos que son, más bien, parecen del norte de Europa, rubios con ojos azules, que son los más reivindicativos del tema indigenista, cuando, digamos, la otra rama de Montezuma, que es la más auténtica, que es la de tu familia, de tu familia, verdaderamente hace esa gran reivindicación de lo que se hizo en su momento, lo que hizo en Montezuma, lo que hizo la corona de España, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Realmente, yo creo que simplemente es un problema de desinformación total. Realmente se ha querido contar la historia. Yo tengo muchos amigos mexicanos y, aunque vivimos en España, bueno, vivimos en España desde el principio, desde el principio me refiero, nada más conquistarse, el nieto de Montezuma, como sabéis, lo mandó llamar Felipe II y lo trajo a la corte y desde ese momento, pues la rama de Montezuma ha estado aquí en España. Y, sin embargo, lo que quería decir es que los amigos que tengo mexicanos, ellos me dicen que en el propio colegio lo que estudian es todo lo contrario, estudian la leyenda negra realmente en el colegio, lo cual es tremendo, ¿no? La manipulación de la información que hay, porque efectivamente no es para nada así. Pues no es para nada así, pero lógicamente nos han vendido todo lo contrario, Patricia, en el sentido de que, bueno, se mata a Montezuma, yo he visto una serie reciente que salía que Montezuma lo matan los españoles cuando directamente lo matan los mismos aztecas de una pedrada, y luego, pues parece que se extermina a toda su semilla hasta el punto que se mata todo indígena ahí presente y ya desaparece, digamos, el legado de los Montezuma, cosa que, con tu ejemplo, dice lo contrario. Pero una cosa muy importante, por ejemplo, en México es que el 70% de la población es mestiza. Y además luego, luego veremos que es verdaderamente si hubo pues un genocidio, pues lo sé, se empezó a hacer a partir de que México era una república independiente donde se pagaban 100 dólares o 100 pesos por cada cabellera de los indios apaches, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es, por eso lo comentaba, que es una desinformación total que el propio gobierno actualmente mantiene. Entonces, quizá, alguien me preguntaba, un periodista me preguntaba hace unos días si nuestra familia se sentía culpable de esa leyenda negra. Y yo pienso que, porque, el origen de la pregunta es porque porque nosotros somos muy, muy, muy no salimos en la prensa habitualmente, como bien sabe Jesús, ni estamos en México presentes, nos hemos querido, bueno, tenemos una vida bastante tradicional aquí. Entonces, él me decía que por qué no íbamos allí a reivindicar, ¿no? A reivindicar y a decir, vamos a ver, esto no fue así. Bueno, yo creo que simplemente hace falta un gran cambio de un ciclo político y que se quiera contar la historia de verdad y que se quiera escuchar y que se quiera ver las pruebas que hay realmente. no sé, no sé qué opináis vosotros que sois expertos en el tema. Pues nada, Sofía, Marcilla de Teruelo y Montezuma, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y feliz Día de la Hispanidad. Gracias, igualmente. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Y amigos, vamos a continuar porque en todo esto nos han contado constantemente de que en América nos encontramos, bueno, que lo decía Bartolomé de las Casas, que los indios eran pues hermanitas de la caridad mientras que los españoles eran tigres rabiosos de sangre que iban detrás de ellos pero nada más parecido. De hecho, más o menos hablaban de que vivían en una plena libertad en el paraíso terrenal. Pero, curiosamente, ustedes saben de dónde viene la palabra caníbal. Pues sí, precisamente de los indios caribes.